¡Hola Majos! Si estás en busca de una herramienta práctica y versátil para tus proyectos de bricolaje, la pistola de pegamento de fusión en caliente de 40W es tu mejor opción. Visita el primer enlace en la descripción de este vídeo para ver este producto en Aliexpress. Esta pistola de pegamento es perfecta para una amplia gama de aplicaciones, desde trabajos artesanales hasta reparaciones caseras. Su diseño práctico y ligero la hace cómoda de sostener y utilizar, mientras que su boca de cobre de alta calidad garantiza una fusión eficiente del pegamento. Con un calentamiento rápido de 3 a 5 minutos, esta pistola te permite trabajar sin demoras. Además cuenta con un soporte para una mayor comodidad y eficiencia en su uso. No te pierdas la oportunidad de obtener esta herramienta esencial para tus proyectos. Haz clic en el primer enlace en la descripción para comprarla en Aliexpress. Su amplia aplicación la hace indispensable en cualquier kit de herramientas. La pistola de pegamento de 40W es ideal tanto para aficionados como para profesionales, ofreciendo resultados duraderos y de alta calidad. Visita el primer enlace en la descripción de este video para ver este producto en Aliexpress. Muchas gracias.